hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y hoy vamos a reaccionar al nuevo tema que ha sacado a la mena un clásico ya acá en mi canal y si encima el tema se llama un clásico una locura así que vamos a ver con qué nos sorprende nuestra queridísima malagueña anamena estuve hace poco tiempo en málaga y pensaba yo me toparé con la menadio fui justo para fin de año dio por ahí justo casualmente vuelve para mala que se pasaron a la familia y me la cruzó no sé estaba la verdad la verdad estaba muy ilusionado con cruzarmela no me la cruzó un carajo pero en fin nada anamena es una artista que para mí el que no la conoce y le gusta la música pop o le gusta lo melódico la escucha y se enamora la escuche a mí me pasó así yo me encanta la amo amo anamena me parece fascinante el talento que tiene aparte que es bellísima es muy bonita así que le mandamos un beso a anas y nos estás viendo en esta vida reacción te mandamos un beso muy muy grande desde mi canal a todos los seguidores de anamena también un cálido abrazo y ahora si amigas amigos vamos con una nueva vídeo reacción musical a ver qué onda este clásico un clásico dice anamena pero por qué está escuchando así la reputa madre a porque acá tengo un clásico anamena ahora qué pero por qué está escuchando así la reputa madre a porque acá tengo activado acá que boludo hay que hacer así ahora sea ahora se va a pesar de 0 amigas amigos estamos 0 ahora sí ahora qué seguro que te han dicho que soy esa chica que siempre va de fiesta una bala perdida pues sabe que se me hace que sí que a la mena es esa chica que le gusta ir de fiesta que quedó este se me hace que le gusta la joda que alguien ya te lo decía hasta tu mano te aconseja déjala pasar y a las mujeres como yo nunca son de fiar pero escribiste al poco tiempo y ahora estoy sintiendo que yo también te pienso dios qué fastidio es que me puse a ser un capullo galáctico un capullo galáctico la frente de ti que forma parte de mí sería eterno y fantástico que todo fuera más práctico más elástico baby hola que hay dime cómo lo has hecho cómo te has metido entraste en mi cabeza sin pedir permiso es un bello desastre que yo necesito y como de 50 sombras tomo yo el control Es como si bajo la lluvia te hiciera el amor Y tú te callas de repente Que pasa por tu mente Te noto indiferente Dios, qué fastidio Dios, qué fastidio Cuando te encuentro en la calle Es como un barrio de copas Somos como un clásico La chica con la que vas me ha recordado a mí Es que era un capillo galáctico Y hay una parte de ti que forma parte de mí Sería eterno y fantástico Que todo fuera más práctico Más elástico, baby Te aburrirás Y yo me iré cuando tú menos te lo esperas Tú te quitarás la máscara y sabré quién eres Y lo que antes te encantaba ya no te apetece Y yo me olvidaré de ti Y tú me olvidaré Como si todo lo vivido no pasó jamás Me pensarás de vez en cuando Y tú estarás con otra Y yo con otro lado Dios, qué fastidio Ay, me encanta Dios, qué fastidio Qué linda voz que tiene Me recordaba a mí Que era un capullo galáctico Que hay una parte de ti que forma parte de mí Sería eterno y fantástico Que todo fuéramos práctico Más elástico, baby Uy, desconecto Chau Hermosas escenas, hermosas tomas Ana Mena impresionante Cada uno de sus cambios de vestuario estuvieron buenísimos A ver, miren Ahí arrancó de cero Bueno, primero ya de movida El tema de la guitarrita A mí me gusta muchísimo Me gusta muchísimo el look este Rockstar Con el que está Ana Mena en este video La guitarra roja me encanta Los detalles de los guantes O sea, fíjense Tiene guantes Y arriba los guantes Tiene puesta billutería Eso me encanta Son guantes o tienen las manos pintadas Porque para ahí tienen las manos pintadas No sé si significará algo de sangre Eso no sé por qué estará así de rojo Después El detalle de acá De las lágrimas con brillitos Me encanta Me parece alucinante Está buenísimo Ah, las tiene pintadas de rojo Las manos en realidad No es que tiene guantes Mirá Qué bien Ahora, los paisajes No sé en qué parte En qué lugar es esto Pero es hermoso España tiene muchos lugares Con montañas Yo no Cuando vine a España No pensé que O sea, no estoy en la geografía De España No, no Pero no sabía que tenía tantas montañas De hecho, creo que casi toda España Es montañosa Muy lindo Ahora, miren Miren lo que es este vestido Ah, no Son guantes Acá tiene puesto guantes Son guantes Son como esos guantes alargados Ahora, miren qué bien que está Qué lucaso que tiene El pelo Qué bien que lo tiene arreglado Dios Ana No, una locura Las botas Mirá, las botas con tacos ¿Sabés lo difícil que es moverse con esos tacos? No, increíble Increíble Después Todo Todo Miren Por ejemplo Estas tomas Requieren ser Hacerlo con muy buen equipo Y ser profesional Porque hay poca luz ¿Entendés? Esto es un atardecer A ver ¿Es un atardecer o un amanecer? ¿Qué opinan ustedes? ¿Atardecer o amanecer? Yo me la juego más que es un amanecer Puede ser un amanecer esto Puede ser un amanecer Porque el amanecer dura más tiempo Y es más claro No sé, por ahí me equivoco Ojo Pero para grabar y hacer tomas de imágenes A mí me gusta más el amanecer Aparte porque de última Después de todo el día de grabar Seguramente te queda el plus Que de última Puedes hacer alguna de la toma en el atardecer Y o rehacer las tomas en el atardecer A ver cómo te queda Y mataste dos pájaras de un tío O sea, yo como productor Elegiría arrancar con el amanecer ¿Qué forma parte de mí? Sería tan muy fantástico Ay, ya me llame La coreo ya Sí, son más Sí, son más Tiene un ritmo muy lindo Muy lindo el ritmo Me encantaría entrar a la mente De Ana Mena sin pedir permiso Y quedarme ahí un tiempo Bastante importante Después hay una parte que dice Hay una parte donde dice A ver si Lo que antes te encantaba Ya no te apetece Lo que antes te encantaba Ya no te apetece Suele pasar muchísimo eso En las relaciones Chicos Chicas Es increíble eso A mí me ha pasado muchas veces Que había cosas mías Que gustaban Y de repente Ya llegó un tiempo Y ya no gustaban Bueno, pero hermano Hermana Soy así O sea ¿Qué querés que le hagan? No puedo evitar Tan mi esencia O sea Creo que hay que aceptar a la gente Como es Y quererla como es Y no Eso no No pedir Que cambien Por uno Por uno Si no Si de repente El comportamiento De esa persona Es algo malo Para sí mismo Bueno, en cambio Para él Entendés Pero no por vos Viste Y es muy común Eso de que Antes te gustaba algo Y ahora ya no te gusta tanto Eso es horrible Que pase eso Yo me olvidaré Que feo Que feo Que son La verdad La verdad Que es una cagada Es una cagada Es una cagada Las rupturas Odio las rupturas Hay que hacerlas Con mucha madurez Si de repente Estás en un novia Con una relación Y querés terminarla Terminarla de la mejor forma posible No seas No seas boludo Boluda Habla las cosas Y bueno A ver Obviamente Hay veces que Uno quiere terminar Y la otra persona no Y ahí sí Hay que ser tajante Hay que ser cortante Hay que ser determinante Diría yo Ahí no se puede terminar bien Pero Si durante la relación Hiciste las cosas Lo suficientemente bien Queda tranquilo Tranquila Que en un futuro Van a poder hablar Y si realmente Había algo Que esa persona Que te interesaba Conservar Para el resto de tu vida Puedes llegar A tener una buena relación Pero no va a ser De inmediato eso Terminar bien Es muy complejo Muy complejo Y muy complicado A lo largo de mi Yo he tenido varias relaciones Y Si bien nunca terminé Realmente mal Este Es difícil Es muy difícil Obviamente A medida que uno va teniendo relaciones Va aprendiendo A llevarlas adelante Tanto Durante la relación Como A la hora de De finalizarla Que eso es lo Lo más importante Que Finalizarlas bien Para mí Y si no finaliza Mejor todavía Si no finaliza Mejor todavía Ahora Esto siempre y cuando Sean relaciones Dentro de todo Sanas O lindas Y vos Haces una relación Que no es sana En una relación En una relación Donde Donde te están Maltratando Salí de ahí ya O sea Ahí no tenés que Preocuparte por nada Ahí ya Pum Cortá por lo sano Y tomate el palo Básicamente Todo depende Claro Todo depende De cada De cada relación Así que bueno Nada Un clásico Un clásico Hermoso tema Un clásico Hermoso tema De Ana Mena Dejo la imagen Esa ahora si Amigas Amigos Me despido Les mando un abrazo Muy muy grande Y nos vemos En el próximo video Ah Esperen Dejenme abajo En los comentarios Por favor No se olviden Les gustó el video No les gustó el video Que les pareció El tema Un clásico De Ana Mena Y ahora si Ahora si Nos vemos En el próximo video Chau chau Chau